¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al espacio de Herramientas de ATV. Antes de comenzar con todo el trabajito y eso, pues quería deciros que esto es la primera vez en mi vida que yo lo hago, que hago estos talleres así, que cuento esto a través de una máquina que a través de otra máquina llega a vuestras máquinas. Y bueno, para mí esto es complicado porque no os veo, no os siento, no sé si me seguís, si no me seguís, si hay alguien al otro lado o no lo hay, obviamente cuando grabo está solamente mi cuñado que me graba, pero, hola Toti, pero luego no sé cómo es el resultado, no sé si esto... Entonces, bueno, yo soy una persona que me gusta mucho el contacto, el trabajar con las personas de forma directa, pudiendo interactuar, mirar, sentir, tocar, transmitir desde otro lugar. Entonces, con esto lo que os quiero es como pedir disculpas también ante los posibles errores, las lagunas, que haya un montón de información que se me quede en el tintero, porque es como reducirlo en un espacio de tiempo muy corto y un poco frío. Pero bueno, como todo es una oportunidad para aprender, esto también lo es, esta situación y este regalo de la vida de hacer esto así. Y también os digo esto porque forma parte del trabajo de ATB, que todo forma parte de una posibilidad, de un aprendizaje, de una oportunidad para usarse, ¿no? Y aquí ocurren cosas en este tema que son oportunidades también. Pues de todo lo que vayamos haciendo y de lo que ya hemos empezado a hacer, pues si me despisto en una meditación, en un scan de estos que hacemos, no pasa nada, no está bien o está mal. Es lo que es y con lo que ha sucedido, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que ha pasado? Observo qué es lo que ha pasado para yo no estar presente. Lo uso, ¿cómo me uso yo? También, ¿cómo estoy yo en el espacio externo y en el interno? Con los materiales, ¿cómo ir más allá del ser que me creo ser? Y profundizar un poco más, ampliar un poco más y estar como en esa cosa que hablábamos el otro día, en esa observadora, en ese observador que simplemente se está usando a sí misma, a sí mismo, con todas las experiencias que estamos viviendo. Entonces, bueno, esto es lo que os quería decir principalmente. Y luego volver a insistir en que, igual que cuelgo este vídeo, bueno, que me ayuden a colgarlo porque con esto soy muy patatilla, también se cuelga el, también me cuelga mi cuñón, el vídeo de las niñas y los niños, ¿vale? Que son trabajos que van paralelos y que podéis, si tenéis hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, vecinas, vecinos, o con quien queráis compartirlo, pues que también se puede trabajar con ellas y con ellos de otra manera, ¿vale? No tan profunda. Pero que los principios son los mismos. Y lo mismo estos vídeos, que los podéis hacer toda la familia o un grupo de personas y así. Incluso, no sé, me estoy planteando en colgar luego mi teléfono o algo para que si queréis contactar, preguntar o algo, o algo, bueno, ahí ven, ¿vale? Así que ya dicho esto, os quiero comenzar a dar esta serie de ejercicios que vamos a hacer hoy. Y como siempre, vamos a empezar haciendo un scan. Es muy importante. Un cortito scan. Os sentáis donde queráis. Buscáis un espacio cómodo. Que tengáis la espalda recta. Y ahí os ponéis. Cerráis ojos. Cerramos ojos. Y respiramos profundo. Vamos dejando que el cuerpo vaya cayendo, vaya soltando. Y vamos a traer la atención aquí. Elijo vivir la presencia. Y como lo que estamos entrenando es manejar la atención y la concentración, en esa interactuación, interrelación de los cuatro cuerpos, que hay más. Pero bueno, estamos centrándonos en esos, en los que habíamos hablado, en el cuerpo físico sutil. Que no es que van por capas. No es que hay uno primero, luego el otro, luego el otro. Van como entremezclándose. Y unas veces uno está más amplio, otro menos. Uno tiene más voz, otro menos. ¿Vale? Son diferentes planos que interactúan. Relajo la mandíbula, abro un poquito así la boca. Y voy al primer cuerpo. El cuerpo físico sutil. Y voy a observar cómo está. No hay nada que corregir. No hay nada que juzgar. Solo observar. ¿Qué es lo que puedo sentir? ¿Qué es mi cuerpo sutil? Si está muy expandido, si no lo está. Si ni siquiera lo siento ni lo percibo. Pero llevo mi atención ahí. Y voy a ir a mi cuerpo físico. ¿Cómo está mi cuerpo físico? ¿Qué sensaciones? ¿Hay tensiones? ¿No? ¿Cómo lo siento hoy? Aquí, ahora, en este momento. Voy a ir a mi cuerpo emocional, vital, y observo qué está ocurriendo ahí dentro. Y el cuerpo mental. ¿Qué pensamientos? ¿Qué proyecciones? ¿Qué proyecciones? ¿Qué imágenes? ¿Qué ideas? ¿Qué está ocurriendo ahí? Y si yo os pregunto ahora, ¿qué plato de comida seríais? ¿Qué? 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 Y recordarlo sin más. Hacéis tres respiraciones profundas Y por el momento no vamos a abrir los ojos, vamos a aprovechar este instante en el que hemos podido escanear y como ir un poquito hacia adentro Y desde adentro hacia afuera vamos a hacer unos trabajos, también manejando la atención y la concentración Como cada persona estará en un lugar diferente Vais a elegir el sonido más cercano, el ruido más cercano que escuchéis en el espacio en el que estéis Aunque haya otros sonidos, vosotras y vosotros os mantenéis en ese sonidito que está más cerca Y ahora os voy a pedir que guardáis como un punto cero Elijáis un sonido que esté lejos Y observad qué hacéis, cómo os usáis para ir de un sonidito que está más cerca a más lejos Cómo lo hacéis con vuestra atención Yo, estás, está pasando un coche Lo voy a escuchar hasta que Él escucha decir En la lejanía su sonido Podéis elegir Canto de un pájaro, el tic-tac de un reloj Alguien que habla Vale Vais buscando Sonidos más cercanos Intermedios y lejanos Para hacer uso de esa atención, de ese manejo Y del espacio interno al externo Y dirigiendo vivir la presencia Y observar cómo poco a poco Hay algo que cambia Que cambia adentro Y que cambia en el espacio en el que os encontréis A nivel energético hay algo que se modifica Hacéis una respiración profunda Y abrís los ojos despacito Y os estilláis Os movéis Lo que os pida vuestro cuerpo Y os voy a pedir ahora Que os pongáis de pie Y vais a caminar por la sala en la que estéis Yo no me voy a poner a caminar Para no tener que mover la cámara Pero camináis Y yo os voy a ir pidiendo una serie de cosas Entonces ir caminando Camináis normal No hagáis cosas raras De estas de cuando te dicen camina normal Y camina como en tu vida O sea, normal Camináis, vais respirando Sentís la planta de los pies Sentís el peso Sentís la columna Las piernas Los brazos El tronco La cabeza Mirando Y observáis la sala Y veis lo que hay No es un estar ahí caminando Sin saber que hay Seguís caminando Y si hay una silla Veis la silla Miráis el techo Las paredes El suelo Si hay estantería Lo que sea Pero que lo que hay Lo miréis Y lo veáis O sea, una mesa Una mesa Presencia Aquí estoy Pues bueno Vais a ir caminando Vais a ir desplazándoos Y yo os voy a pedir Que caminéis un poquito más rápido Un poquito más Un poquito más Un poquito más Como cuando tienes prisa Que no llegas Que se va Que se va el tren Que se va el autobús Que se va el metro Un poquito más Un poquito más Y paras Bien Ahora vamos a hacer Un juego de atención Estés divertido Si hay más personas También Si estás sola O solo Lo puedes hacer Entonces yo te voy a pedir Camina Y vas a caminar Camina Bien Así Normal Para Y paras Camina Para Camina Camina Para Y atención Con lo que va pasando Con las órdenes ¿Vale? Ahora las vamos a cambiar Camina Va a ser para Y para Va a ser camina ¿Vale? Así que Para Para Camina Camina Que hay que parar Para 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 Camina Bien Ahí ya se va haciendo Ahí El cortocircuito Entonces tenemos que Camina es para Para es camina Y ahora vamos a hacer Salta Y salta es salta Así que salta Da igual que la habitación Sea un poco pequeña Que saltar se puede saltar Venga Dale Salta 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 Camina Eh Que hay que parar Camina Para 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 Eso es Camina Vale Entonces tenemos Camina Es para Para Es camina Salta Es salta Muy bien Y tenemos también Corre Corre Que ya sabemos Si tenemos una sala pequeñita Bueno Es un trotar Vale Así que corre Corre Trota Corre 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 Para Recuerda que para es camina Eso es Camina Salta Corre Salta Camina Para Eh Ya empieza a hacerse ahí El cortocircuito Vale Camina Entonces Tenemos que camina es para Para es camina Salta Salta es salta Y correr es corre Pero no Ahora lo vamos a cambiar Correr es saltar Y saltar es correr Vamos a hacer la prueba Salta Corre Corre Salta Camina Para 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 Salta Camina Camina Corre 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 Salta Para Camina Eh Vaya lío ¿No? Bueno Está bien Hay que salir un poco ahí de tanta meditación Bueno Este juego Aquí lo tenéis Es para trabajar un poco la atención La concentración La concentración Irían más Más Consignas Pero bueno Está bien así Para el espacio en el que En el que nos encontramos Ahora que estamos un poquito ya Más entradas Y entrados En todo el trabajo De la De la atención Ahora sí Me voy a poner De pie Porque quiero Que hagamos un trabajo Con el cuerpo Físico sutil ¿Vale? Bueno Ahora vamos a trabajar con el cuerpo físico sutil Principalmente ¿Vale? Vamos a Expandirlo Un poquito Vamos a trabajar con Con cómo es Expandir nuestra burbuja Y sentir Con ella Vamos a trabajar con ojos cerrados Y entonces vamos a volver a hacer como un poquito Un ir hacia adentro No vamos a hacer todo el scan Sino que vamos a ir un poquito al punto cero ¿Vale? Es muy importante en el trabajo de ATB Que seamos conscientes De qué Y De qué hacemos Y cómo lo hacemos Y qué Qué es lo que sucede ¿No? Cómo sucede Y cómo me utilizo Insisto muchísimo En que no hay nada que esté bien ni mal hecho Sino vivir la experiencia de lo que hay Y con lo que hay Simplemente observar ¿Vale? Ahora es muy importante esto Sé que tenemos salas pequeñitas Quizás O grandes O no lo sé Porque no sé quién está al otro lado Pero mirad mi espacio Tampoco no es muy grande Con esto es suficiente ¿Vale? Vamos a cerrar los ojos ¿Vais a cerrar ojos? Las rodillas Perdonad Abrid un momentito los ojos Las rodillas No están rígidas Así Hacia atrás bloqueadas Están disponibles Tampoco es que están así Pero están disponibles ¿Vale? No me pongo ahí tensa Ahora sí Cerramos ojos Y voy a ir hacia adentro Voy a llevar mi atención adentro En ese punto donde para mí Sea el punto donde está mi atención Da igual donde sea Y de ahí Voy a ir a mi cuerpo físico sutil A sentirlo A expandirlo Y cuando siento que estoy en el punto cero Cuando siento que estoy sintonizada Sintonizado Empezáis a caminar Muy despacito Con los ojos cerrados Si alguien le ayuda a ponerse Un pañuelo que se lo ponga Este es un trabajo también de honestidad De no abrir los ojos De regalarse la experiencia De hacer algo diferente No os va a pasar nada Porque camináis muy despacio Y la idea es que os guiéis Por las sensaciones De vuestro cuerpo físico sutil Pues Donde siento que hay más luz Donde más oscuridad Donde el ambiente es más cálido Más frío Y voy caminando Confío en mi cuerpo físico sutil En la información que me da En lo que percibe Y hacia dónde quiere moverse Y cómo Si ocurre que me choco con algo No pasa nada Porque no os vais a hacer daño Ahí yo he tocado algo No me juzgo y digo Ahí lo he hecho mal No pasa nada Yo sentía que había algo Y me pregunto ¿Qué es lo que ha hecho Que me choque? ¿Qué ha pasado? ¿Estaba en otro lugar? ¿Estaba haciendo otra cosa? ¿Estaba pensando? No lo sé Lo que sea A mí como estoy osado Os estoy hablando Y al mismo tiempo Estoy haciendo Aunque estoy sintiendo Y percibiendo Al mismo tiempo Me despisto Entonces aunque sentía algo Lo he tocado No pasa nada Hago una memoria De referencia De lo que ha ocurrido Ah, cuando me despisto Cuando me voy a la cabeza No estoy presente ¿Vale? Parad ahí donde estéis Hacéis una respiración profunda Y abrid los ojos Es muy importante Que confiéis En el cuerpo físico sutil Que no vayáis con las manos Que os dejéis Y que trabaje toda Toda su esfera Si estuviéramos corriendo Este ejercicio Yo lo suelo hacer Con más gente Y la idea es no chocarse Con la gente Pero no porque Este mal chocarse Sino porque la idea Es sentir Mi burbuja Y la otra burbuja Cuando yo andaba por aquí Si sentía algo ¿Vale? Es eso Os propongo Que cojáis objetos De vuestra casa Y los coloquéis En el espacio ¿Vale? Pues yo Un cesto de la ropa Esto que estaba por aquí Que es un cartoncillo Y aquí Una bolsa Da igual Cómo lo pongáis Porque luego va a haber Un momento en el que Quizás ya os desorientéis Y ya no es que digáis Esto está aquí Esto está acá Esto está acá La idea es que os dejéis sentir Si sois más personas Haciendo el trabajo No es necesario esto Entre todas las personas Lo hacéis Es importante Que os pongáis Fuera del espacio Primero O donde habéis parado Volvéis a resetear A conectar A ir al punto cero Y no os empecéis a mover Hasta que no sentís Que realmente Estáis conectadas Y conectados Y estáis En el físico sutil Insisto No es problemático No es peligroso Porque Vamos muy despacito Me toco Me rozo Pero no me choco Hombre Si dejo una ventana De pico abierta Pues mejor la cierro Si veo cosas peligrosas ¿Vale? La idea sería igual Ir hacia adentro Cerrar ojillos Respirar Conectar Con el cuerpo físico Sutil Y cuando lo siento A un lado Al otro Delante Detrás Arriba Abajo Toda la burbuja Aunque sea Pequeña Empiezo a moverme Despacio No hay prisa Y confiar Estaros presentes Siento Siento mi cuerpo Físico sutil Y mi cuerpo Físico sutil Siento el de las Otras personas O el de los Otros objetos Puede ser que también El campo El cuerpo sutil De la otra persona O del objeto Te atraiga ¿Vale? Insisto que no está bien Ni está mal Es lo que sucede Os dais un tiempo Para explorar Ahora no podemos estar Todo el tiempo Que esto precisa Pero como tenéis la grabación Lo podéis explorar Y dejad que sea el cuerpo El que os lleve Si sentís que os habéis desconectado Paráis Y volvéis Y cuando sentís que estáis otra vez Conectadas Iniciáis Hacéis una respiración profunda Y antes de abrir los ojos Os quiero preguntar Si fuerais un animal Si fuerais una comida Perdón ¿Qué comida seríais? Unos huevos fritos Aquí vamos a cerrar Con lo que son los ejercicios Para hoy Como es una grabación Os la podéis poner Y luego ir trabajándolo Con mayor tiempo Con más calma Explorando un poco más Si sois un grupo de personas Puede haber una persona Que se quede fuera Observando y cuidando Es muy interesante También observar Como las personas Hacen este ejercicio Y si estáis solas Y solos No os deprimáis No pasa nada Yo también estoy sola La vida está llena De gente En la calle Así que disfrutar De estos momentos de soledad Trabajando con vosotras mismas Y con vosotros mismos Es muy rico también También os podéis ir al campo Ayer yo mismo Estuve ahí haciendo estos ejercicios Sentada en una roca De los cuatro cuerpos El de escuchar los sonidos Es muy interesante Y me interesa también Que os hagáis estas preguntas ¿Qué cambia? Porque hay algo que cambia Cuando empiezo a ir Hacia estos cuatro cuerpos Cuando trabajo con la atención Con la concentración Cuando estoy en el testigo interno Todo hace que todo se modifique Hay algo que se modifica Observar eso En lo interno Y en lo externo Así que Os invito a que Os deis el tiempo De explorar Os voy a leer Una cosa Un cómic Se llama Bambú largo Bambú corto King Ting King Ting le preguntó A Kui Wei ¿Cuál es el sentido Fundamental del budismo? Espera que esta gente Se haya ido Y te lo diré Bueno, ahora que esta gente Se está yendo ¿Me lo puedes decir? Ven conmigo Mira Aquí Este bambú Es largo Y ese Corto Ah Algunas personas son inteligentes Otras no Algunos bambús Son largos Mientras que otros son Cortos Inteligentes o no Ninguno de ellos Es bueno o malo El bambú largo Tiene sus ventajas Y el bambú corto Tiene sus ventajas Que paséis Una buena semana Y nos vemos La semana que viene Gracias Hasta luego Ah, si te ha gustado Difunde Comparte Que el saber Compartido Se hace cada vez Más grande Chao Después La semana La semana Chao Duca Dora Gracias por ver el video